Hola a todos, este es Kuro con otro video. El día de hoy vamos a hacer una discusión acerca del futuro de Atlus. Ahora si ustedes saben, obviamente hablo de Atlus todo el tiempo aquí en el canal. Es una de mis cosas favoritas de las que hablo. Y es algo que realmente a mí, bueno, siempre me emociona bastante. Atlus es uno de mis estudios favoritos. Tienen muchos juegos que me gustan a mí y obviamente hablo de Atlus todo el tiempo en el canal. Pero recientemente ellos sacaron un survey, una encuesta, y en la encuesta ellos preguntaron muchas cosas acerca de las cosas que queremos ver. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que yo quisiera ver por los próximos dos años. No son necesariamente predicciones, pero simplemente son cosas que a mí me gustaría ver. Digamos, estoy diciendo, bueno, me gustaría esto o esto o esto. Y ustedes me pueden decir en los comentarios qué les gustaría ver por los próximos dos o tres años. No sé. Bueno, vamos a empezar con la cosa principal, ¿verdad? Persona, la serie más grande de Atlus, los juegos que toda la gente juega y de los que hablan y todo. ¿Qué podemos esperar para ellos? Bueno, una de las cosas principales es obviamente Persona 6. Eso creo que no le cabe a nadie duda de que es una de las cosas que se van a revelar próximamente este año. Así que no lo voy a contar como una predicción o algo del futuro o algo así. Siento que es algo bastante claro, que nos queda claro a todos. Eso definitivamente va a pasar. Pero, ¿qué hay otras cosas de Persona? Bueno, yo pienso honestamente que Persona 5 tiene un juego más. Lo he dicho muchas veces en otros videos, pero definitivamente es algo que va a pasar. Siento que al menos un juego para terminar la serie con broche de oro, si lo quieres decir de esa manera. Ahora, muchos han comentado acerca de un juego de arena o otro juego de Strikers. O quizás un juego que no hemos visto anteriormente. Yo personalmente siento que lo que tiene más sentido sería el juego de Strikers. Ahora, personalmente los Strikers no me encantan. Digo, está bien el juego de Strikers, pero definitivamente a mí no me gusta el gameplay de los juegos Warriors. Strikers, como el de Legend of Zelda, o el de Fire Emblem, o los juegos de Warriors en general. Koi Tecmo, que es la compañía que los hace, los hace muy rápido. Y estoy interesado en saber cómo es que los hacen tan rápido. Pero, la cosa es, ellos los hacen muy rápido. Y Atlus no es el tipo de compañías que les gusta esperar mucho tiempo. Entonces, yo personalmente siento que este tipo de juegos es fácil y rápido de hacer. Y para Atlus, una compañía que necesita sacar juegos cada año, como lo hemos visto. Siento que el juego de personas, Strikers 2, por ejemplo, o lo que sea que le quieran llevar, tendría mucho sentido. Por, nuevamente, porque son rápidos de ser. Y porque, siento que tienen que hacer, van a hacer otro juego. Yo siento, no sé, tengo una, una cosa que me dice que van a pasar. No sé por qué. Pero, bueno, esa es mi opinión acerca de los juegos de Persona. Obviamente, también puede haber ports, como Persona 1 y 2, o otros spin-offs que tienen. Como hicieron con los de arena, pueden hacer otro, quizá los de dancing, o algo así. Pero, ese tipo de cosas, la verdad, a mí no me interesan mucho. No pienso jugar los spin-offs otra vez. Ya los he jugado muchas veces, y no, realmente no estuve interesado más acerca de ports. Personalmente, he jugado la mayoría de los juegos, no tengo mucho interés en ports. Me gustaría más nuevos juegos. Bueno, eso es en cuanto a Persona. Shin Megami Tensei es la otra serie que es, digamos, una de las series más grandes de Atlus. De hecho, diría que es la más grande, pero obviamente Persona se vende mejor. Así que, empecé con esa serie. Pero, Shin Megami Tensei tiene muchos juegos, mucho potencial. Y, realmente, Atlus parece que está viendo ese potencial cada año más grande. Por ejemplo, Shin Megami Tensei 5, el juego más reciente Mainline, se vendió bastante bien. Incluso, fue uno de los juegos más vendidos. Incluso, se compara a la serie de Persona, en cuanto a ventas. Y, eso es muy interesante porque Shin Megami Tensei 5, a pesar de que no fue muy popular, el número 5, de un, nada más de nada, se vendió muy bien. Así que, siento que, en general, eso es muy bueno. Y, eso revela, realmente, que Atlus va a querer hacer más cosas con Shin Megami Tensei. Obviamente, ya vimos que hicieron el port de Nocturne, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Y, ese se vendió bastante bien, también. Y, parece que ellos se tratan de hacer mucho más ports. Eso revela, en el survey que hicieron, cuando ellos lo revelaron hace un par de días, que ellos van a hablar de los números y todo eso. Yo, cuando hice el survey, sí vi muchas preguntas acerca de Soulhackers, Devil Summoner, Devil Survivor, digamos, bastantes de las series de Shin Megami Tensei. Así que, yo siento que muchos ports, esos definitivamente van a pasar. Personalmente, me gustaría ports de dos juegos. Shin Megami Tensei 4, uno de los mejores juegos de la saga. Y Shin Megami Tensei Strange Journey, otro de los mejores juegos de la saga. Esos dos, definitivamente, tienen que pasar. Siento que se venderían muy bien y acabarán más fans. Eso va a atraer mucho más fans, definitivamente. Obviamente, otro de los juegos más viejos, Devil Digital Saga, para el PlayStation 2, también sería una buena idea, port para ese juego. Bueno, en cuanto a general, siento que ese es un buen momento para traer otro nuevo spin-off. Personalmente, ha habido mucha discusión acerca de los juegos de Devil Survivor. Esos juegos, pienso que habrá un tercero. Eso es mi, digamos, si quisiera yo algo, realmente, siento que un nuevo spin-off sería muy bueno. Y el tercero de Devil Survivor sería una buena idea. Bueno, ya hablamos de Shin Megami Tensei, ya hablamos de Persona. ¿Qué más puede pasar de Atlus? ¿Qué más podemos esperar de ellos? Bueno, obviamente, siento que he hablado esto anteriormente aquí en el canal, pero si no lo saben, Atlus creó un nuevo estudio, Studio Zero. Ellos están haciendo un nuevo juego, un juego que se llama, bueno, que se llama Rift Fantasy al Momento. Realmente no tenemos mucha información y ni siquiera sabemos si será el título final del juego. Ese título está creado por una de las mentes brillantes detrás de Persona, Persona 3, 4 y 5, Hashino. El director, también con otro productor, van a traer muchos del grupo original de Persona, van a hacer un nuevo juego y ya los nuevos juegos de Persona están creados por un nuevo equipo. Entonces, eso está muy interesante para mí, estoy muy emocionado por ese juego. Ya lo anunciaron hace como 4 o 5 años atrás, entonces siento que ya es momento para revelar todo. Si tienen un momento, ese es el momento perfecto para eso y tendría mucho sentido si lo hagan el próximo año. Siento que ya es buen momento para eso y yo estaré muy emocionado. Realmente es uno de los juegos que he estado viendo, me gusta la fantasía y obviamente me gustan los juegos de Atlus y siento que este va a ser uno de los juegos más grandes de Atlus que van a crear en los últimos años. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso, pero eso es mi, digamos, lo que yo espero del futuro de Atlus. Quiero obviamente saber sus opiniones al respecto de eso. Ustedes quisieran otro juego de Shen Megami Tensei, otro juego de Persona. Hay muchas, muchas series que ellos tienen que no han hecho muchas cosas. Por ejemplo, pudieran ser Catherine II con otros personajes o muchos han hablado de la otra serie que tienen de medicina. Si me escapa el nombre en este momento, donde juegas como doctores y esas operaciones y ese tipo de cosas, tienen muchas, muchas series, tienen muchas otras cosas. Tienen, por ejemplo, Treza Sentinelas y el equipo de Ballet L'Aware. Ellos también hacen juegos para Atlus y tienen otras series que se me escapan los nombres al momento, pero tienen muchas, muchas cosas que podrían hacer. Y bueno, eso es todo por hoy de hoy. Díganme sus comentarios al respecto, eso es todo. Y si tienen, si son nuevos, por favor denle like, suscríbanse. Estamos muy bien en el canal hasta el momento y les agradezco todos su apoyo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Y este video es patrocinado por los miembros del canal, Jory, Montserrat y Leonard. Muchas gracias a los dos por ayudar al canal. Si ustedes están interesados, vean el link en la descripción para convertirse en un miembro. Gracias. Gracias.